Al momento de llegar a la tienda, ver 200 arcos y notar cómo hay uno en concreto que te llama a ti, que dice tu nombre y te dice, Inés, cómprame. Y ahí lo tengo, o sea, es un monoblock que es de una sola pieza. Nosotras, tanto mi amiga como yo, tiramos con arco tradicional. ¿Cuál es la diferencia que otro arco hay? Está el tiro olímpico, por así decirlo, el arco olímpico, que es el que estamos acostumbrados a ver en las olimpiadas, que tiene, hay un montón de arcos, hay un montón de formas y tal. Este es el más normal, que es el que tiene un montón de cachivaches, por así decirlo. Tiene mira, tiene para equilibrar el arco, o sea, es más orientado a puntería, conseguir mayor puntuación y, sinceramente, si tiras bien con la técnica correcta, es muy difícil que no des, aunque sea en el centro, hacer amarillos, que es el centro. Nosotras tiramos con tradicional, que es simplemente el arco, la flecha y ya. O sea, no tiene mira, no tiene para sujetar la flecha, pero no tiene nada más.